Oye, ¿qué es cierto lo que ha dicho Simón? Que te he visto aquí... Dime la verdad porque te tengo llamada a la orden. Simón, y yo entiendo de títeres, Simón es un títeres manejado por una gran cabeza. Y esa gran cabeza está manejándolo para que hable yo, bueno, todas estas manos de mis representantes, pero yo estoy a gusto en el Castilla, mientras se siga respetando a Flimi, que es un futbolista. Y como dije, no me iré del Castilla mientras Pedro Buendía está en el Castilla. Si me voy al Sporting, tiene que ser con Pedro Buendía de la mano o de un huevo. Correcto, vale, en este caso es correcto. Entonces, ¿desde aquí puedes prometer y prometes que serás jugador del Castilla la temporada que viene? Doy mis palabras. Vale, muchas gracias. Canjado. Hay que dar, camoto.